Hola, ¿cómo están? Bienvenidas al canal, yo soy Marcela y les mando un caluroso saludo desde aquí, desde México. Y el día de hoy vamos a trabajar un poquito sobre lo que son las calculadoras de saponificación. ¿Tú sabes en qué te debes de fijar? Aquí les voy a mostrar tres de las calculadoras más, digamos, populares, las que normalmente se utilizan para aprender a saponificar o para saber calcular nuestras fórmulas. Es muy sencillo, lo importante yo digo siempre es saber formular independientemente de la calculadora que utilices. Así es que, mira, vamos a hacer rápidamente un recorrido por las calculadoras más fáciles. A ver, miren, aquí está una calculadora, esta es la más común y utilizada por todo mundo de habla hispana, pero no es la única. Existe otra, esta también es muy sencilla de utilizar y existe otra, acá hay varias, hay como, como la cantidad que ustedes quieran de calculadoras. Lo importante de esto no es en sí sin la calculadora, sino que sepan en realidad que mirar en la calculadora. Todas tienen una parte donde escoger el aceite que vamos a utilizar y aquí, por ejemplo, en esta podemos añadir ingredientes. En todas, de hecho, aquí nos va diciendo la cantidad en gramos, vamos a ponerle 100 gramos y nos va a dar una serie de indicadores para nuestra fórmula. Aquí podemos manejar las opciones de sobre-engrasado, que es en realidad la cantidad de aceite que no se va a saponificar. Aquí en el sobre-engrasado podemos elegir la cantidad que queremos elegir. Normalmente utilizamos un mínimo de 3, un máximo de 20 para aceites muy especiales como el aceite de coco, pero lo común son 7, entre 6 y 8, el 7 es el adecuado. O bueno, no sé si es el más adecuado, pero sí es el más común. Yo normalmente lo dejo en 7. Y la concentración me gusta trabajarla en 25%, pero la pueden subir hasta el 50. Bueno, aquí está el indicador. Vamos a agarrarlo en 28 y aquí nos dice el tipo de alcalí. Aquí lo podemos utilizar con potasa o la podemos utilizar con sosa. Aquí lo importante es checarnos este índice de yodo y el INS. Aquí nos va a decir qué tan dura es la barra y esta nos va a decir qué tan fácil es que se enrancie o no. En esta calculadora aquí abajo viene en la parte de información qué porcentajes va a tener. Ya viene listado, lo podemos ver. Y aquí nos da el peso total. En este caso vamos a usar 145 gramos de... Vamos a tener al final 145 gramos de jabón. Bueno, esta es una de las calculadoras. Te calcula la cantidad de sosa a utilizar, la cantidad de agua según la concentración. Y nos va a dar las características finales de nuestro jabón. Aquí nada más mide cinco aspectos que son la dureza, la burbuja, la persistencia, la limpieza y el acondicionado. Cada una de estas características le va a dar cierta propiedad al jabón. Bueno, esta es una muy sencilla. Está en una página que se llama Cómo hacer jabones. Es muy fácil de usar, está sencilla. Acá hay otra que es una calculadora de saponificación que está en el mundo de las calculadoras. Así se llama la página, Calcul World. Aquí vamos a ver una lista de aceites. Aquí la ventaja o desventaja es que solamente cuentas con estas opciones. Aquí yo puse aceite de aguacate, pero igual puedo poner otra cosa. Vamos a poner el aceite de oliva. A ver, cebo de vaca, cebo de cordero, resina, manteca, manteca de cacao. Vale, manteca, cera, ácidos. Estoy buscando el de oliva, aquí está. Bueno, nos vamos a regresar acá al de oliva. ¿Dónde está? Aquí vamos a ponerle igual 100 gramos. Y nos va a empezar a hacer nuestro cálculo de sosa. Aquí nos marca que necesitamos 13.5 gramos. Es el 99% de nuestros aceites. Nuestro total es de 101 en grasas. Ah, es que le puse una de aguacate con razón. No, vamos a dejarla en cero de aguacate porque queremos el 100% de aceite de oliva. Aquí está. 100% de aceite de oliva. Le vamos a poner aquí, mira, aquí nos da hasta el 19% de sobre engrasado. Vamos a poner 3. La concentración nos da un máximo de 40. Y un mínimo de 20. A mí me gusta usar la de 25, pero lo común es usar hasta 25, 28 o 33. Yo uso 25. Y aquí ya está el cálculo de agua. Son 39.4 gramos. Y de hidróxido de sodio son 13.1. Aquí en las características resultantes del jabón, aquí nos va a dar igual 5 índices que son dureza, espuma, estabilidad, limpieza y acondicionado. Y lo interesante de esta calculadora es que aquí vienen los valores ideales entre los que se debe de ubicar cada índice que verificamos. Por ejemplo, aquí está que para la emoliencia el índice correcto va de 45 a 80 en el de emoliencia. Esta emoliencia nos la da el acondicionado, aquí está en 83. Está un poquito por arriba del indicado. A ver, de espuma, aquí nos marca 0 espuma. Y sí, el aceite de arriba hace muy poquita espuma. El índice en la espuma lo tiene marcado entre 16 y 35. Ahí esto es lo que hay que checar, estos índices que correspondan. Y si no, pues no hay que agregar un aceite que compense estos. Vamos a ponerle aceite de, si no, un buen aceite de palma. Vamos a ponerle 10 gramos de palma y 90 de olivo para que sea 100 gramos de aceites. Ahí está. Y vamos a ver cómo cambia. Miren, no bajó nada, no cambió nada la espuma. El agua, el hidróxido, están exactamente iguales. Pues no, no hubo variación. Rescalar las grasas a 1000 gramos. Aquí tú le puedes poner, si quieres, a 2000 gramos. O la cantidad que quieras. Y agregarle aquí, para que sea significativo, tendríamos que aumentarle tal vez 50 gramos de oliva y palma. Vamos a ver cómo varía. Aquí sí ya cambió. Sigue sin darnos espuma. Pero todos los demás índices ya se modificaron. El acondicionado ya está mucho mejor. La dureza está bastante duro. Aquí debe decir que debe estar entre 36 y 47. Está por abajo, quiere decir que va a ser muy, muy duro. Nuestro índice de saponificación del yodo está en 122. Eso quiere decir que está bastante bien. El yodo está comprendido en 72. Vamos a ver, aquí en el yodo nos lo ponen 70. Nos lo marca ligeramente alto. Bueno, estas son las cosas que hay que checar en esta calculadora. Es muy sencilla, muy básica. Y es todo lo que nos da. Va, ahora vámonos a la que es, a mi gusta, la más completa de todas. Es la calculadora de Mendrolandia. Esta es una calculadora que tiene la opción para avanzados y para iniciantes. Así es que, según tu nivel de experiencia en el mundo de los jabones, puedes elegir una u otra. Estoy quitando los anuncios. Pero no se deja. Bueno, aquí ya la tenemos. Nuestra calculadora. Ahora, aquí esta calculadora a mí me encanta porque aquí tienes la cantidad. Puedes ir seleccionando la cantidad de aceites. Por ejemplo, vamos a poner, igual, aceite de olivo, que es el más comúnmente utilizado. ¿Dónde está el olivo? Oliva. Aquí está. Y le vamos a poner, igual, 90 gramos. Igual que en la otra. Y aquí le vamos a poner oleina de palma, como le pusimos en la calculadora anterior. Oliva. Palma. Aquí está oleina de palma. Y le vamos a poner, igual, 50 gramos. Y aquí vamos a ver cómo en nuestra fórmula nos sale mejor. Vamos a poner, igual, 3%. ¿Cuánto usamos acá de sobre-engrasado? Déjenme ver. En esta usamos un sobre-engrasado del 3% y una concentración del 25%. Vamos a ver cómo nos cambian. El 3% y la concentración del 25%. Aquí vamos a ver, en verde, los números ideales. Aquí sí ya hay que tener una referencia en cuáles son los buenos. Bueno, nos vamos a ir a... Aquí tienes en el Alcalí. Aquí la opción de usar hidróxido de sodio, potasa o ambos. Si utilizas ambos, aquí puedes poner qué cantidad de cada uno. Aquí me están marcando que el 50% va a ser de potasa y 50% de sodio. De sosa. Pero yo lo puedo cambiar. Por ejemplo, solamente voy a usar el 5% de hidróxido de potasa. Y 95% de sosa. Y aquí se va viendo cómo se modifican estos números. A mí lo que me gusta más de esto es que no solamente puedes ver la cantidad de yodo a utilizar. Que te va a resultar o el número de saponificación del yodo. Que aquí nos indica que va a ser una barra dura. Con suficiente dureza. Ni demasiado dura ni demasiado sobre. Esto es importante porque nos va a dar la solubilidad del jabón. Una buena solubilidad. Ahora, ¿qué pasa? Si yo modifico el sobre engrasado, los números en verde van a modificarse. Miren. Si aumento el sobre engrasado, los números verdes cambian y los negros también. O sea, se van modificando según el sobre engrasado. Dejamos en el 3% que habíamos dicho original. Y vamos a quitarle la potasa. Vamos a utilizar solamente hidróxido de sodio. Igual con el mismo sobre engrasado. Y vamos a ver cómo se modifican los números. Si yo aumento el sobre engrasado, se modifican. Me da un mejor número en el secado. Lo importante es que tengamos el mayor número de verdes en esta parte. Estas las puedo modificar ya sea que agregue un aceite más. Con ciertas características. Vamos a poner este arco. Suponiendo que queramos unos 10 gramos de este arco. Eso también nos va a modificar esta parte. Aquí ya se ve. Podemos aumentar el sobre engrasado y nos modifica. Lo aumentamos a 7. Y miren. Baja la cantidad de yodo. Aumenta el INS. Que es la dureza de la barra. La factibilidad de enranciamiento. Y los números en verde también se modifican. Ahora. Aparte de estos dos índices. Y esta barra. Aquí nos mide. Son 6. Son 7 índices. Esta barra. Lo que para mí es muy importante checar. Es esta otra. La cantidad de ácidos grasos que tiene. Y la cantidad de glicerina. Y aquí. El porcentaje de ácidos grasos. Aquí tenemos por ejemplo. El oleico. Que es un ácido graso. Que nos va a hacer. Un jabón súper suave para la piel. Súper emoliente. Con buena solubilidad. Sin agredir el manto ácido de la piel. Lo podemos ver en esta parte. Aquí vemos por ejemplo. Que el palmítico. Mezclado con el estiárico. Se van casi. Va arriba del 30%. 21.10 más 9.49. Nos dan 30.6. O sea. Esto quiere decir. Que nuestro jabón. Va a ser sumamente. Duro. Esto le dan dureza. Y ya saben. Cada ácido graso. Le aporta diferentes propiedades al jabón. Pero el lino oleico. Está en un buen porcentaje. Que también se refuerza con el oleico. Lo que nos va a dar un jabón. De cerca del 60. Casi 70%. De ácidos grasos. Súper emolientes. Y benignos para nuestra piel. Otra cosa. Bueno. Aparte de esto. Aquí vemos la lista de los. De los pronósticos de nuestro jabón. Que están bastante bien. Tenemos. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco índices en verde. Excelente. De la burbuja. No nos preocupemos. Realmente va a ser una. Muy buena espuma. Va a ser fácilmente. Espuma. Va a ser densa. Pero esto quiere decir. Que se va a enjuagar muy fácil. Y como la persistencia es alta. Esta crema va. Esta espuma va a ser cremosa. Y suave. Pero va a ser de fácil enjuague. Todo esto lo podemos interpretar aquí. Ahora la única forma de comprobarlo al 100. Es hacer nuestro jabón. Siguiendo estos indicadores. Usando esta mezcla. Y al final hacerlas. El testeo del jabón. Al término de las cuatro o seis semanas. Para ver si exactamente. Cumple con el pronóstico. Que nosotros. Vimos aquí. O bueno. Que nos da la fórmula. Otra cosa importantísima de esta calculadora. Y que les quiero mostrar. Porque a mí me ha servido mucho. Es que si tú no sabes para qué es todo esto. O se te olvida. Aquí en este signo de interrogación. Le cliqueas. Y aparecen signos de interrogación. Por todos lados. ¿Se vieron? Ahora suponiendo que se te olvidó. ¿Qué significa el INS? Le das ahí. Y te aparece esta pantalla. Esta pantalla. Te va a explicar. Para qué sirve. Y cuál es el valor. Entre que debes. Buscar. Que debes. Por ejemplo. En este caso. Debe estar entre 125 y 160. Si tu INS. Está en 128. Quiere decir que está excelente. Ahora. Por ejemplo. En burbuja. Vamos a volver a poner. El signo de interrogación. Vamos a poner aquí en burbuja. Y te va a decir. Igual. La cantidad de burbujas. La proporcionan los ácidos caprílicos. Laólico y mirístico. En menor proporción. El oleico. Y te va diciendo. Para qué sirve. En cada cosa. Que tenemos aquí. ¿Va? Otra cosa bien importante. Que a mí me ha gustado mucho. De esta calculadora. Es que aquí. En esta columna. Donde están las cís. En un círculo azulito. Tú le cliqueas. Y te da exactamente. La información del aceite de oliva. Por ejemplo. En este caso. Que es el aceite de oliva. Me va a decir. La descripción. Y en qué es rico. Qué ácidos grasos tiene. Y qué aplicas. Bueno. Qué función cumple en el jabón. Te va a decir. Cómo se utiliza. Se utiliza como emoliente. Acondicionador. El odor de la piel y del cabello. Y además. Aquí nos va a decir. Cuántos gramos de lejía. Se requieren. De agua. Ya de alcaliformado. Los gramos de glicerina. Que te va a dar. Según la cantidad. Que pongas. ¿Verdad? Todo esto nos lo va a dar. Ahora. Vayamos. Por ejemplo. Al de oleina de palma. Nos da. Otra descripción. Otra utilización. Otra cantidad. Todo adecuado. Al aceite. Que estás investigando. Para mí. Estas dos funciones. Son maravillosas. Y una tercera función. Tú la puedes guardar. Así como está. Imprimirla. O aquí. Te da la opción. De guardar como PDF. Y ya la guardas. La tienes. En tu stock. De fórmulas. Y la puedes consultar. A veces que quieras. No necesitas imprimir. Con que la tengas. En la computadora. Y tengas acceso. A tu computadora. Es más que suficiente. Es. Cosa que las otras. Calculadoras. Que les comenté. No tienen. A mí me gusta más esta. La verdad. Es muy buena. Te permite. Rescalar. La fórmula. Igual. Si tú la quieres. No sé. A cinco kilos. Le pones ahí. Cinco mil gramos. Y te va a hacer tu cálculo. Lo pones rescalar. Y ya te puso aquí. Las cantidades que necesitas. Para hacer esta cantidad de jabón. Aquí está el peso total. Y sigues respetando aquí. Tienes que checar que. Están tus. Números iguales. Tu yodo. Tu INS. Todo te lo da. Ahora si la. Si dices. No, no, no. Yo no la quiero hacer de 500. La quiero hacer de 250 gramos. Vamos a borrar esos. 250 gramos. Listo. Le pones rescalar. Y te pone. Y te pone. Exactamente. La cantidad que necesitas. De cada aceite. De sosa. De agua. Y el peso total. Entonces la verdad. Es muy práctica. Muy fácil. Y estos son los elementos. Que debes de leer. Bueno. Pues ya con esto. Termino el video de hoy. Nos vemos la siguiente semana.